uno de los sectores que poca ayuda recibe es el sector de la pequeña y mediana empresa por ello hoy se están capacitando a microempresarios para que tengan alternativa y así poder ver cómo crecen en sus negocios si siempre hay organizaciones que están aportándole y apostándole a apoyar el sector mi pyme cosa que la ampi lo agradece porque pues está honduras es de todos nosotros y esta sociedad entre todos la tenemos que ayudar a levantar especialmente al empresariado mi pyme qué es lo que buscan en estas capacitaciones eso mismo capacitar verdaderamente a lo que es el micro y pequeño empresario especialmente porque la mediana empresa ya tiene cierto nivel de conocimiento de competitividad de innovan y están más ubicados en todo lo que es el contexto empresarial sin embargo la micro y la pequeña empresa es la que adolece de todo este tipo de capacitaciones y de organizaciones empresarial y eso es lo que se intenta bueno hay muchos microempresarios que se han quejado porque no les han llegado a los fondos porque no tienen oportunidades que buscan con ustedes como organización para que les dé respuesta inmediata si estamos detrás de eso la amplia es una fiel representante del sector mi pyme a nivel nacional y siempre está reclamándole al gobierno a la sociedad y a todas las organizaciones que trabajan en beneficio de la mi pyme que debe de haber una integralidad en la formación de la micro y la pequeña empresa nosotros por eso somos socios y estamos apostando le mucho a los centros de desarrollo empresarial y a las derivaciones que van a ver sobre eso porque porque tenemos que trabajar integralmente no nos podemos estar disparando unos capacitando por un lado otros capacitando por el otro lado porque estamos duplicando esfuerzo para noticia y les informó el de andino y y y y